Al segundo ejercicio de estos temas, que en este caso es cómo encontrar los ceros de una determinada ecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ver lo siguiente. Acá me dice hallar los ceros de esta ecuación y determinar los conjuntos de positividad y negatividad. Bueno, básicamente este tipo de funciones, primero tenemos que todos los temas son más o menos similares, así que voy a seguir con la misma metodología. Pero acá lo importante es cómo yo puedo factorizar esa expresión. Primero yo digo, es un polinomio, ¿no? Eso me da la pauta de que tengo varias opciones, ¿ok? Tengo lo que yo hago como factor común, puedo sacar Ruffini, lo que ustedes quieran, todas son válidas. Acá lo importante es tratar de aplicar algo que me sirva, ¿sí? Para, o sea, que sea sencillo. Empecemos siempre lo ideal como tip, es siempre empezar por lo más fácil y luego ir a lo más complicado, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, lo más sencillo, yo creo, en primer lugar, sería buscar factor común. Algún elemento, ¿sí? Que se repita multiplicando en todos los términos que están en esta sumatoria. Lo que vemos es que, consistentemente, todos los términos tienen X por lo menos una vez. Es que es el número mínimo de veces que nosotros lo tenemos. Entonces decimos, bueno, perfecto, yo voy a expresar esa X que se repite en todos, y lo que voy a hacer es, dejo la misma expresión que tenía antes, pero como me quedaría sacándole ese X. O sea, acá me quedaría X al cuadrado más 3X menos 4, ¿está bien? Y lo que vemos que aparece acá, esto que aparece acá, este término, es una parte cuadrática. Le llamo parte cuadrática porque puede también ser una función cuadrática, de hecho lo es, pero justamente para que se entienda que se puede aplicar lo mismo. No es estrictamente una función en el contexto de este ejercicio, pero para que ustedes no se confundan y lo vean. ¿Qué pasaba con las cuadráticas? Bueno, cuando ustedes tienen una función cuadrática, ya haremosle G de X, y esa función cuadrática tiene esta forma. A por X al cuadrado más B por X más C. La forma de sacar las raíces es expresar esto, o expresarla como A por X menos la primera raíz, por X menos la segunda raíz, donde las dos raíces salen con la fórmula de Bhaskara, que es menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo esto sobre 2 por A. Es una fórmula un poquito mágica, pero básicamente tiene una lógica. Si ustedes lo están haciendo con alguna aplicación o con la calculadora, no hace falta que usen esto, sino que pueden directamente calcular las raíces de la parábola. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a lo siguiente, acá vamos a usar Wolfram más de una vez, así que acá vamos a duplicar acá la pantalla, y lo que yo le voy a pedir acá al sistema es que factorice este término. Para factorizarlo hay varias formas de escribirlo, pero yo directamente le puedo pedir que haga factor, como la palabra, factorizar, y la expresión. En este caso me queda X al cuadrado, luego tengo más 3X menos 4. Y me fijo, ¿qué me dice? Está bien, porque esto básicamente es lo mismo que si ustedes calculan la fórmula con Bhaskara. Sacan las raíces y no va a haber problema. Entonces ven esto, ¿no? Y dicen, perfecto. En este caso, yo ya saqué que las raíces, mirando esta fórmula y mirando esto que aparece acá, observen lo siguiente. Vamos a tener una raíz 1, que en este caso la raíz 1, ¿cómo tengo? X más 4, esto es lo mismo que decir X menos menos 4. Entonces va a ser en menos 4. Y otra raíz que la voy a poner acá en verde, es menos 1, porque al ser X menos 1, la raíz 2 me queda directamente en 1 positivo. Porque es menos la raíz. O sea, si es menos, es que es el 1 positivo. Entonces esto me queda. A lo que yo tenía el X, que lo dejo tal cual, le escribo lo que me dice el problema. X más 4 por X menos 1. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que raíces ya tengo el menos 4, tengo el 1, y cuando tengo un término así donde tengo la letra X sola, lo que hay ahí básicamente es, en este caso, un 0. Porque es como decir X menos 0. Ojo con eso, porque por más de que el 0 no esté, nosotros lo podemos ver ahí, tácitamente. Entonces, es lo primero para encontrar el conjunto de positividad negativa, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde están las raíces? Entonces acá sabemos que en orden viene el menos 4, luego viene el 0, porque el 0 viene de acá, ojo con esto, y luego viene el 1. Entonces, fijándonos lo siguiente, primera cuestión, si una función es polinómica, el dominio son todos los reales. No tiene problemas de ningún tipo, no tiene discontinuidades de ningún tipo. Es la función más cómoda para trabajar, porque no nos va a presentar ningún dolor de cabeza. Entonces, ubicando las raíces, nosotros sabemos que su dominio, que es toda la recta, ahora se parte en intervalos. Lo voy a pintar de distintos colores. Tengo el verde, tengo el azul, tengo el rojo. Cada uno de esos intervalos, probablemente a la función le pase algo distinto. Le va a pasar que va a tener distintos signos, que son justamente lo que me pregunta acá, conjuntos de positividad y negatividad. Entonces, ¿cómo lo resuelvo esto? Bueno, esto se resuelve de una forma muy mecánica, que es con la tabla de Bolzano, con el criterio de Bolzano, que básicamente pide lo siguiente. Yo voy a armar la tabla. ¿Está bien? Vamos a una tabla genérica. Entonces, por ejemplo, esta tabla me va a servir para ir probando valores. Para ir probando valores. Y esta parte de la cuenta se hace muy mecánica. Entonces, yo lo voy a hacer en Excel, más que nada, para no estar repitiendo cuentas de una u otra forma. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es con la calculadora repetirlo, y es un poco de trabajo manual, pero nada, sale, no es nada del otro mundo. La tabla consiste en dos cosas, los valores de X y los valores de la función. Entonces, yo voy a poner todos los intervalos. El intervalo en verde va de menos infinito a menos 4. Después tengo el intervalo en celeste, que va de menos 4 a 0. Después tengo un intervalo en rojo, que va de 0 a 1. Y después tengo el intervalo en blanco, que va de 1 a más infinito. Y en el medio, que los voy a poner acá en amarillo, son los ceros, son las raíces que yo encontré. Obviamente, por ser raíces, las imágenes valen 0. Lo que nosotros no sabemos es cuánto valen las imágenes en el medio. O sea, cuánto valen en los intervalos de colores que acabamos de poner. Entonces, en este caso, ahí me equivoqué, en este caso vamos a tener que probar si hay algunos números. Yo voy a ponerlos al azar acá en blanco. Por ejemplo, entre el menos infinito y el menos 4, probo el menos 5. Entre el menos 4 y el 0, probo el menos 1. Entre el 0 y el 1 y el 1 medio. Y entre el 1 y el más infinito del 2. Y lo que hay que hacer es con la calculadora, ¿sí? Hacer la cuenta con la función. ¿Está bien? Eso lo pueden hacer. En la forma factorizada o en la forma polinómica, es indistinto, ¿sí? Yo ya les digo, lo voy a hacer acá en Excel, justamente porque mi idea es agilizar un poco este video. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar la fórmula de la función acá. Voy a poner, voy a poner los, como es, los números que había puesto en su momento, que eran las X, ¿sí? Entonces ya hemos dicho, menos 5, menos 1, un medio, ¿sí? En este caso 0,5. ¿Está bien? Y habíamos puesto, espérenme un segundo, que cuando pasa esto es que hay que pintar el color. Eso, muy bien. Y luego acá, un 2. Y lo que voy a hacer es, poner la fórmula que aparece acá. Que ya les digo, es la misma que factorizada, o la misma, sin ir de otra manera. Entonces, digo, bueno, perfecto. Y hago la cuenta, ¿sí? O el f de X, si ustedes quieren lo mismo. f de X, ¿sí? Entonces le ponemos, igual, ¿sí? Esta celda, que es el X, por otro que es esta celda, más 4, perfecto. Todo esto por, esta celda, ¿sí? Menos 1. Y, porque esto ya les digo, es hacer cuentas mecánicamente, no tiene demasiada gracia, ¿sí? O sea, en cuanto a contenido conceptual. Entonces, venimos acá, vamos a poner el resultado, ¿no? Y vamos a decir, bueno, perfecto. La imagen en menos 5, me dio menos 30, que es un número negativo. Entonces, lo pongo acá, negativo. Me interesa solamente el signo, no tanto el resultado, ¿sí? En menos 1, me dio 6, que es positivo, con lo cual le pongo un más. ¿sí? Entonces, los intervalos, sé que va a ser positivo. En el 1 medio, me quedó negativo, menos 1, 0,25, o sea, me queda con un menos, ¿ok? Y el 2 me quedó con un 12, que es positivo. Entonces, digo, bueno, si vuelvo a dibujar la misma recta, ¿sí? y negativo, voy a decir lo siguiente, por ejemplo, el intervalo negativo, que lo voy a pintar en verde, ¿sí? Me va a quedar, por ejemplo, desde 0 hasta menos 4, y desde menos infinito hasta menos 4, y de 0 a 1. Y el otro, que lo voy a pintar en rojo, el positivo, me va a quedar de menos 4, 0, y de 1 a más infinito. Entonces, son los dos intervalos a la vez. Digo, perfecto, el conjunto de negatividad, me dice, en este caso, x perteneciente a los reales, tales que x pertenece, de menos infinito a menos 4, unión de 0 a 1, y luego tengo el otro, que es el conjunto de positividad, donde acá digo, x perteneciente a los reales, tales que x pertenece, de menos 4 a 0, unión de 1 a más infinito. Y acá, para chequearlo en Wolfram, yo lo que les diría, es que directamente hagan un dibujo, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Le voy a poner, ¿sí? Si quieren hacerlo en Wolfram, no lo pueden hacer, sino lo que pueden usar es GeoGebra, ¿sí? Que está bastante bueno, hay un montón de programas, ¿sí? Yo les digo, entre comillas, los greatest hits, los más usados, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, f de x, acá me queda como x, por x más 4, ¿sí? Todo esto por x menos 1. Y vamos a ver, ¿sí? Básicamente, tenemos que fijarnos, ¿sí? Que sea coherente, esto ya les digo, es más que nada conceptual, ¿ok? Tenemos que fijarnos que sea coherente el dibujo con lo que queremos expresar de los intervalos. Fíjense, los voy a pintar del mismo color, ¿está bien? En este caso, por ejemplo, fíjense en el gráfico, vamos a tener los intervalos en verde, ¿sí? Que son los de negatividad, va de menos infinito a menos 4, fíjense que la función está por debajo del 0, ¿está bien? Y de 0 hasta 1, o sea, que hasta ahí coincide, no hay problema, y después positivo por arriba, ¿sí? Del eje x va en los mismos intervalos que habíamos dicho. Así que, fantástico, cierra todo por todos lados, y estamos ok. ¿Está bien? Bien, gracias gente por la devolución, gracias Fede. Vamos a seguir con algunos casos más, ¿sí? Todos los que vamos a hacer ahora, los tres que faltan, son los otros temas, pero esencialmente son los mismos, el mismo procedimiento, ¿sí? Así que voy a ir un poquito más rápido, porque ya les digo, esto es copy-paste casi, casi que de lo anterior, ¿sí? Fíjense, nos piden lo mismo, nos da otra función polinómica, y hay que sacar los intervalos de positividad y negatividad. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a decir, bueno, primero, trato de buscar factor común, ¿sí? Que fue lo que habíamos dicho, lo que habíamos tirado como idea. ¿Qué podemos factorizar? Bueno, lo primero, lo más fácil, ¿sí? En el orden de complejidad de todas las técnicas, el más sencillo es factor común, algún elemento, que separando en términos, ustedes vean que se repite en su cuenta. Que en este caso, todos los términos a simple vista tienen X, no todos los términos comparten las constantes, así que por ahí no va la cosa, pero sí por lo menos una sola X aparece en todos. Entonces decimos, bueno, perfecto, voy a sacar factor común una sola X acá, y digo que esto me queda X, y después el resto de la cuenta, que en este caso me queda bajándole, el X que le saqué, me queda de esta manera, ¿no? X al cuadrado, más 5X menos 6. Acá, si esto les sirve, recuerden que la X sola es como decir X menos 0, ¿sí? No hace falta que ustedes lo escriban, pero si lo recuerdan, y entienden que hay un 0 ahí, entre comillas disimulado, no hay problema, ¿está bien? Fíjense que ahora volvemos a tener la misma situación, este término que nos quedó acá, nos queda una fórmula cuadrática, la misma que habíamos dicho antes, con lo cual la técnica para despejarla, si están en un examen, es la misma, así que es la misma fórmula de Vascara, vamos a buscar una foto que sea un poquito más linda, porque ahí me salió medio medio, si ustedes lo pueden buscar acá en Google Imágenes, fíjense que lindas fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vamos a ver esta, ¿sí? ¿Dónde voy a tener? ¿No? A ver si me deja copiarlo, perfecto, vamos a poner acá, bien, esto sería lo que ustedes tienen que hacer, en el caso de identificar las dos raíces, ¿ok? Esta sería la fórmula un poquito fea, pero que efectivamente sirve, si no, lo que pueden hacer es buscarlo, ¿está bien? Acá en Factor, ¿sí? Lo voy a poner en el nombre de la consulta, acá vamos a tener, X al cuadrado, más 5X menos 6, ¿sí? Y que acá van a tener las raíces, y acá les dejo, acá les dejo cómo se llama el número de consulta, o cómo sería la sintaxis que ustedes tienen que usar en Wolfram para que efectivamente les dé esa respuesta, ¿está bien? Y el resultado que es efectivamente lo que aparece acá abajo. Fíjense que leyendo esto decimos que una de las raíces, al decir X más 6, es lo mismo que decir X menos menos 6, ¿ok? Ojo con eso, X menos menos 6, ¿sí? Entonces una de las raíces va a ser menos 6, y la otra, ¿sí? X menos 1, que es directamente un poquito más directa, y acá tenemos X menos 1. Con lo cual vamos a tener que F en X, vamos a tener un X por X más 6, por X menos 1, y ya sacando de acá, que el conjunto de ceros nos queda, las X pertenecientes entre llaves, ¿sí? De menos 6, 0, 1. Pequeños detalles importantes. Cuando ustedes hagan de conjunto de ceros, ¿sí? Recuerden que son valores de X, al ponerlo entre llaves, ¿sí? Esto que aparece acá, que son llaves, básicamente dice que ustedes están hablando que son solamente esos valores puntuales, no es un intervalo, ¿sí? No va con corchete, ni va con paréntesis, porque son efectivamente esos valores que ustedes están tomando ahí, y no hay otros, ¿sí? Entonces ustedes tienen eso por ahora sin problema. Después tenemos, decir, bueno, este es el conjunto de ceros, ¿ok? No hay problema, y vamos a seguir con el resto, por ejemplo. Ahora decir, bueno, perfecto, ya sabemos que los ceros están ahí, ¿no? Están entre menos 6 y, entre, bueno, los tres puntos que pusimos recién, que son menos 6, 0 y 1, con lo cual algo pasa con los intervalos del medio, ¿sí? Con lo cual no nos va a quedar otra que hacer la misma tabla que armamos hace un rato. La misma, la misma tabla, ¿está bien? Yo acá la voy a copiar, vamos a ajustar un poco los valores, ¿está bien? Pero el concepto es el mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, porque vamos a ajustar, casi les diría que, fíjense que los ceros son muy parecidos de carambola, pero bueno, igualmente sirven, ¿está bien? Así que, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a poner acá, un menos 6, ¿sí? Menos 6, y menos 6, y menos 6, ¿no? Y el de 0 y 1 es igual, y los ceros son los mismos que hemos dicho en su momento, ¿está bien? Acá vamos a tapar un poco todo esto, ¿está? Esto debería ser un poquito más prolijo, pero estamos en modo resolución de examen, así que la idea es que esto sea rápido y sencillo para todos, y aparte, confío que ustedes van a hacer algo bastante prolijo también, así que no me preocupo. Y vamos a, ¿sí? Probar los valores en Excel, ¿sí? Excel lo voy a hacerlo a mano con la calculadora, es repetir la cuenta, no tiene mucha magia esto, ¿sí? No se dan demasiado problema. La fórmula, ¿sí? Que yo la tenía acá, saco la fórmula anterior, y lo que voy a hacer es adaptar, ¿está bien? Lo que tengo ahora con lo que tenía en su momento. Entonces dije, bueno, los intervalos son bastante parecidos, lo que tendría que hacer es decir, bueno, la que diferencia de menos 6, en vez de probar menos 6, acá, yo había dicho, bueno, voy a probar, por ejemplo, menos 1 acá, un medio acá, y un 2 acá. Acá voy a probar un menos 7, porque tiene más lógica, ¿está bien? Entonces acá, vamos a probar menos 7, ¿sí? Y vamos a adaptar la fórmula como corresponde. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos, acá tenemos un x más 6, ¿ok? Un x menos 1, arrastramos para abajo, ¿sí? Y, efectivamente, nos fijamos cuánto nos dan esas fórmulas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, venimos acá, ¿no? Vamos a ver, en menos 7, el primer intervalo que me da menos 56, me da negativo, entonces acá, va un menos, ¿está bien? En menos 1 me da positivo, así que acá va un más. En un medio me da negativo, ¿sí? Y luego, en 2 me da positivo. Entonces, si por ejemplo, a los negativos los pinto de verde, ¿sí? Me quedan estos dos, y a los positivos los pinto de rojo, me quedan estos dos. Entonces, como respuesta, ¿no? Ponemos, conjunto de positividad, x perteneciente a los reales, tales que x pertenece, de menos 6 a 0, unión de 1 a más infinito, y luego, conjunto de negatividad, ponemos x perteneciente a los reales, tales que x pertenece, de menos infinito a menos 6, unión de 0 a 1. Y lo graficamos, obvio. Entonces, venimos acá, acá la fórmula, la única diferencia que tiene, es que tiene un x más 6, pero la misma que es, escribo la misma que teníamos antes, ¿no? Copio la gráfica, y me fijo si efectivamente se cumple, el comportamiento, que nosotros habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, voy a pintar los intervalos, si la función está por arriba, por abajo, el 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, de 0 a menos 6, y de 0, de menos infinito a menos 6, y de 0 a 1, es negativo, así que 10 puntos, y si vamos con los que están acá, en positivo, coinciden con los mismos, ¿sí? De menos 6 a 0, y de 1 a más infinito, así que, 10 puntos, lo chequeamos, ok. Y vamos ahora con el último caso de estos, ¿sí? Otra función muy parecida, así que acá, vamos a ir más rápido todavía, porque las cuentas son muy, muy parecidas a lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Primero, fíjense, puedo sacar factor común, no hay problema, me queda x por x al cuadrado, más 4x menos 5, acá puedo aplicar la fórmula resolvente, entonces me queda, x al cuadrado, más 4x, ¿sí? Menos 5, a ver cómo nos da esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, vamos a venir acá, ok, tenemos la cuenta, x más 5 por x menos 1, eso nos dice que, una de las raíces es menos 5, otra de las raíces es un 1, y, obviamente, tácita, la raíz de acá del 0, x menos 0, que va a ser 0, ¿sí? Entonces, de esta manera, f sub x queda como x, ¿no? Queda como x por x, menos 1, por x más 5, acá el orden es indistinto, siempre que se respete, y acá decimos, conjunto de 0, x perteneciente a los reales, tales que x pertenece, ¿sí? a menos 5, 0 y 1. Entonces, ahora, si vamos a la recta, tenemos, menos 5, 0 y 1, fíjense que ahora quedan, ¿sí? estos intervalos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a usar la misma tabla, adaptándola, por supuesto, porque ahora en este caso, tenemos el menos 5, entonces, vamos a, acá hacer un poquito de corrección, ¿sí? Vamos a ver el signo de acá, el signo de acá, y de este también, y corregir que este, pero fíjense que el 0 y el 1, se nota, digamos, que el parcial tenía un patrón bastante, bastante común, pero bueno, es un poco la idea, ¿está bien? Menos 5 en todos los casos, y vamos a ver, de probar arriba, algunos números, acá habíamos puesto el menos 1, ¿sí? Acá habíamos puesto el 1 medio, acá habíamos puesto el 2, y acá ponemos un menos 6, por decir algo, ¿sí? Y vamos a adaptar esta fórmula, calcular los valores con Excel, ¿sí? Entonces, venimos acá, vamos a ver cuánto nos queda esto, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a venir de este lado, acá vamos a tener, en este caso, menos 6, ¿sí? Luego acá, en este caso, vamos a tener x más 5, ¿sí? Luego tenemos x más 5, creo que es menos 1, bueno, la cuenta es bastante parecida, y la tabla, que efectivamente, nos queda así. Así les diría, que los intervalos son los mismos, los mismos que vimos antes, ¿ok? Fíjense, en este caso, vamos a tener, acá, negativo, ¿sí? Positivo, ¿sí? En el de 5 de 0, negativo, positivo, ¿sí? Entonces los pintamos, tenemos, bueno, positivo, positivo, y luego, negativo, negativo, ¿sí? ¿Está bien? Y luego, en este caso, volvemos con la gráfica, ¿sí? Esta función, que nos va a quedar, más 5, fíjense, las funciones son todas bastante, bastante parecidas, así que no hay problema, digamos, y, para dejar momentáneamente acá, vamos a chequear, ¿sí? el tema que hemos dicho en su momento, fíjense, acá los intervalos cumplen con lo que habíamos puesto, ¿no? Conjunto de negatividad, que son estos, que nosotros estamos poniendo acá, y los de positividad, que son estos dos, que aparecen ahí, así que, ahí, perfecto, vamos a escribirlo formalmente, ¿está bien? Conjunto de positividad, ¿sí? Perdón, esto sería, para respetar los colores, negatividad, que esto me queda, x perteneciente, de menos infinito a menos 5, unión de 0 a 1, exacto, y, conjunto de positividad, x perteneciente, de menos 5 a 0, unión de 1 a más infinito.